¡Hola Cracks! Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La crisis entre México y Ecuador ha tenido numerosas implicaciones y el de más alto nivel es el ocurrido el pasado 5 de abril al derrumpir la embajada mexicana en Quito para lograr la encarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass, la ruptura de relaciones entre ambos países, la condena internacional al ataque del país sudamericano, la reputación del Ecuador está en el piso, totalmente en el piso, y como bien se dice, nadie quiere detener de enemigo a México. Para el presidente mexicano, que se haya rompido en la embajada para detener a Glass, se trata de una violación flagrante de derecho internacional y a la soberanía de México. Ya que este conflicto está siendo hablado a nivel mundial, se traigo aquí la reacción de la prensa uruguaya. Escuchemos lo que tiene que decir. Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar, lamentablemente la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos del derecho internacional, sino que también crean un conflicto internacional que vos no, no sabés. Pero esto afecta mucho a millones de ecuatorianos. No sé qué diablos le ocurrió al presidente de Ecuador enfrentarse ante un gigante como México. México ya no es el país progresista que alguna vez fue ante la gravedad de lo ocurrido. Además, México elevó el caso a la ONU para pedir, entre otras cosas, la suspensión temporal de la membresía ecuatoriana en el sistema de la ONU. Sin embargo, el caso tuvo el lunes una inesperada vuelta de tuerca cuando Ecuador formalizó ante la misma corte de la ONU una demanda contra México. Es yo, no tengo ninguna duda que al final Ecuador va a terminar pidiendo perdón. Y eso lo digo porque soy uruguayo. Y sabemos cómo es el poderío mexicano. En los últimos años, México otorgó asilo a otros exfuncionarios del gobierno de Correa como el ex canciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Buendía Rivadeneira. En enero, el gobierno de Ecuador anunció que negaría un salvoconducto para el ex vicepresidente para que pudiera abandonar el país como asilado. El 1 de marzo, el gobierno de Ecuador pidió a la embajada de México en Quito que autorizara que la policía ingrese a su sede para capturar a Glass. Al día siguiente, el gobierno de México rechazó esta petición. Así es amigos, no olvides suscribirte a este canal para informarte de lo que vaya sucediendo en este conflicto entre naciones. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios a quien vira el cito. Hasta la próxima. ¡Gracias!